¡Hey, hey! Saludos, mi nombre es Edgardo Hernández y en este corto video te voy a enseñar cómo optimizar tu perfil de negocio en Facebook. ¡Vamos allá! Lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que estemos navegando en el perfil correcto de negocios. Ahora mismo, con la nueva estructura que hay dentro de la plataforma de Facebook, lo que estamos viendo es que hay un perfil personal, como el que usted va a ver ahora. Hay un perfil personal, que este sería mi perfil personal, y está el perfil de negocio. El perfil de negocio lo vamos a poder accesar o acceder presionando aquí a mano derecha nuestro ícono, nuestra foto. Vamos a darle aquí, vamos a buscarle los profiles, los perfiles, y le vamos a dar al perfil de negocio. Si usted tiene uno, pues usted va a ver uno. Si usted tiene muchos como yo, pues va a ver una variedad y usted tiene que elegir el suyo. Bueno, ahora que estamos en el perfil de negocio, nos vamos a dar cuenta de que a mano izquierda tenemos una columna donde nos permite navegar dentro de ella y poder presionarla. Una vez que estemos aquí, lo primero que tenemos que hacer para empezar a optimizar esto es tener un banner que sea conciso, claro, y que pueda hablar también de lo que usted hace, cómo lo hace. En este caso yo tengo el mío, que es por el SISO donde estamos grabando ahora mismo este video. Pero mayormente este cover es el siguiente que usted va a ver aquí. Mayormente el que yo tengo puesto es este cover que está aquí. Este es el que mayormente usted ve. Ok, esto habla claro, conciso de lo que yo hago y de lo que nosotros hacemos dentro del negocio que yo tengo. En este aspecto vamos a dar este porque es el que está corriendo ahora. También esto tiene una medida que la va a ver aquí en el material de apoyo. ¿Cuál es la medida que usted tiene que hacerle esto? La medida es la siguiente. La medida es 960 por 380 píxeles, 960 por 380 píxeles. Esa es una de las primeras cosas que yo le sugiero que usted haga para optimizar su perfil de negocio de Facebook. Lo otro es que usted tenga aquí, ya sea una imagen suya, si usted trabaja la marca personal o el logo del negocio, si usted trabaja lo que es una marca de negocio. Luego de eso, aquí hay una bio, que es una bio donde usted puede hablar de lo que usted representa, que es lo que usted hace de una manera concisa y clara, algo corto, algo preciso. También luego de que usted pase esto, pues usted tiene aquí donde dice el about. Aquí en el about, usted puede entrar ahí y ya en el about hay unas ciertas áreas que usted puede profundizar un poquito más sobre lo que usted hace. Y no tan solo eso, sino también utilizar palabras clave dentro de lo que sería su propuesta única de venta. Lo que usted resuelve, lo que usted propone, lo que usted, los servicios que usted ofrece dentro de un keyword que sea optimizado para cuando las personas busquen que puedan encontrarlo a usted. Ok, aquí esto lo podemos ver que sé que sí se lo permite para que usted lo pueda utilizar a su favor. Esto es una de las cosas también que yo haría es poner la poner el número de teléfono, el email, otras redes sociales, las categorías donde yo pertenezco para cuando busquen. También pondría mi dirección, el horario de trabajo. Muy importante el horario. Hay personas que no ponen el horario. Este que más pondría aquí, pondría algunos detalles sobre el negocio. Vea, aquí están los míos. Aquí está el optimizado que yo le dije ahorita que nos dedicamos al mercadeo digital para pequeñas y medianas empresas. Y esto está sumamente optimizado y establecido de una manera coherente y de una manera estratégica para cuando las personas busquen en Internet las palabras claves. Lo cual nosotros hacemos en Hernández Media, pues pueda tener la posibilidad de que pueda indexar y que pueda saber por qué estas páginas indexan dentro de lo que es los buscadores de SEO. Así que yo le sugiero a usted que usted pueda utilizar esto de una manera bien estratégica y una manera sabia para que usted pueda maximizar estos recursos y que tenga la posibilidad de poder salir dentro de las búsquedas que la gente haga en el Internet. Otra cosa que yo pondría en este lugar sería en mi términos y condiciones que está aquí, la política de privacidad, los términos y condiciones. Yo lo pondría también porque eso es bueno para que así las personas, si usted lo tiene, pues la para que así conste y que también le dé un poco de validez a lo que es su página. No tenga miedo en poner más información aquí sobre usted, sobre lo que usted hace, sobre todo este estudio y cosas así por el estilo. No tenga miedo de eso. Aquí yo tengo que añadir, la mía hay que añadir unas cositas más para que se vea cómo se ve el perfil personal, porque esto ahora lo que nos permite es tener una navegación, una experiencia más personalizada y que se vea un poquito más humanizada. Así es que yo le sugiero a usted que usted utilice esta herramienta, como le dije ya, de la mejor manera posible, una manera muy estratégica para que usted pueda tener la oportunidad de que pueda indexar dentro de las búsquedas que la gente haga cuando esté buscando su producto o servicio. Depende cómo usted configure esto de primera instancia. En el caso mío, pues para ser el emprendedor tiene una manera de configurarse, pero si usted tuviera otro tipo de negocio, va a haber unas configuraciones que se van a diferenciar un poco de unas de otras. Al final del camino, lo más importante es que usted pueda comunicar de una manera precisa y clara a través de las palabras escritas, lo que usted hace, lo que usted resuelve, cómo lo resuelve y cómo ayuda a las personas, cómo ayuda a ese prospecto a poder solucionar el problema que tenga. Bueno, esto es cómo usted puede optimizar su página de perfil de negocio de Facebook. También usted debe de tener una congruencia dentro de sus colores, tener una congruencia dentro de los colores del branding que usted usa, eso se llama identidad visual, parte importante y que se vea como un lienzo, que se vea como un lienzo y que no se vea un montón de cosas ahí dispareja con imágenes pixeladas que acaba de bajar de Google, cosas por el estilo. Comparta, comparta la mayor información que usted entienda que debe de tener en estas páginas, porque es lo que la red promueve y lo que la red quiere. Así es que espero que este consejo le pueda servir para cómo optimizar su página de perfil de negocio de Facebook. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.